Y di Carolina, Carolina, nane lo ve San Roma, Choresa, nane amen sotecha Kana chudas, vyplati zalohi, barera yasa San Roma, Choresa, nane amen sotecha Kana chudas, vyplati zalohi, barera yasa San Roma, Choresa, nane amen sotecha Carolina, Carolina, nane amen sotecha Carolina, Carolina, nane lo ve San Roma, Choresa, nane amen sotecha Kana chudas, vyplati zalohi, barera yasa San Roma, Choresa, nane amen sotecha Kana chudas, vyplati zalohi, barera yasa San Roma, Choresa, nane amen sotecha Karolito, Karolino, nane lo ve Karolino, Karolino, nane lo ve Karolino, Karolino, nane lo ve Karolino, Karolino, nane lo ve ¡Gracias! ¡Gracias!